Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de conocerle, ¿qué tal todo? ¿Le podemos poner un micrófono, por favor? ¿Estamos chicos? Salvador, usted aquí es el... el cargo que ocupa es... El gerente del hospital. Me gustaría saber varias cosas. Primero, ¿usted está al tanto de las quejas acerca de la mala calidad de la comida aquí en el hospital? A mí me llegan todas las reclamaciones del hospital, todas pasan por mi despacho. Sí. Todas las superviso y las firmo yo. ¿Y qué le parece a usted esto? Porque ayer estuve yo reunido con unos familiares de gente que está ingresada en el hospital y así, y la verdad es que ellos lo que dicen es que han presentado la queja, pero que nadie les ha respondido. No, las quejas se transmiten yo directamente, esto es algo que hago yo directamente, las transmito a la empresa adjudicataria. Y hemos pedido un informe aclaratorio de estas quejas en concreto. Ya, pero ¿no cree usted que debería de atender a la gente que tiene esos problemas? Yo he recibido siempre a las personas que me han solicitado una cita conmigo. ¿Sí? Ellos dicen que no. Bueno, yo he recibido... Yo le digo para que usted sea consciente de esto. Yo he recibido incluso a personal que he trabajado en el hospital. ¿Cuándo les mandaron esta reclamación para que la empresa pudiera dar una respuesta, vaya? Pues, es que fecha... Bueno, sí, aproximadamente, hace dos meses, hace uno, hace cinco. Porque, claro, a mí lo que me dicen es que desde el último año hay repetidas quejas tanto de los ingresados como de los familiares, como incluso del cuerpo médico o de enfermeros. Está el punto de que, en algunos casos, los propios médicos recomiendan a los familiares de los ingresados que les traigan la comida de casa. Y a mí esto me parece acojonante. Eso me cuesta creerlo. Me decían que incluso las recomendaciones nutricionales de los médicos para los pacientes, pues tampoco se respetaban. Aquí tenemos... En algunos casos, no digo en todos, en algunos casos. Tenemos 21 tipos de dietas diferentes, una basal en la que tienen dos primeros y dos segundos y dos postres para escoger. El resto de dietas son prescritas por los facultativos y es algo en lo que yo no puedo entrar. Ningún paciente se queja de que la dieta que le pautan los médicos no sea adecuada. Eso no ocurre. De lo que se quejan es de que la dieta que le pautan los médicos no es la que luego recibe en su mesa, cama o lo que sea. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Es ahí donde plantean ellos las quejas. Y han recogido un montón de firmas y las han presentado aquí. Un montón de firmas, no. 35 firmas. Hombre, sobre 80 me parece mucho. La verdad es que con 80 pacientes, 35, estamos hablando prácticamente de un 45% de lo que han recogido. A mí me constan las reclamaciones que me llegan de los pacientes y yo he solicitado un informe a la empresa judicataria. ¿Ustedes tienen algún mecanismo de control para la empresa que lo está haciendo, para ver si van cumpliendo con el pliego y todo esto? Nosotros hacemos muestras aleatorias de las comidas. ¿Se refiere a muestras químicas? ¿A quién se refiere? ¿Qué tipo de muestras? Los muestreros que se hacen de las comidas. Bueno, por saber cuál es el mecanismo de control, que yo no lo sé, yo nunca he sabido cómo se hace en un hospital. Si se hace un muestreo de las comidas, si están en buenas condiciones, no lo están. Y por ahora no hemos tenido ninguna incidencia, ninguna denuncia a la empresa. Pues ya es curioso porque si los pacientes se quejan, los familiares también, los médicos también y los enfermeros también, que resulta que otra pata que es la gerencia le pareja que está todo bien, pues es como que se reía mucho. ¿A usted no le parece? Yo he pedido un informe. Actuaremos en consecuencia en función de ese informe. Llegaremos a una auditoría externa si ese informe no es. ¿Usted ha visto alguna vez la comida que se sirve aquí en el hospital? Yo como aquí alguna vez. ¿Usted come aquí? Es que mire, yo tengo aquí como unas muestras que me llaman bastante la atención. Mire, aquí pon, mire, mire, ensaladas que se sirven en una bandejita de estas que no está… Se sirven 83.000 comidas al año. Bueno, 80 personas que caben en el hospital, tampoco es tanto, y sean 80, 83.000, esto es algo que no está permitido. O que mire, este es el menú de una noche, ensalada griega y croquetas con ensalada. Esto es el menú de una noche, unas croquetas, unas patatas metidas en una barqueta… A mí todas las incidencias que me hacen llegar, yo las transmito, estoy muy encima, yo soy… Bueno, pues tómese usted esto como una incidencia que le hago llegar yo. Yo lo tomo como tal. Esto es un menú que dice blanda, no lácteos y lleva yogur. A mí me da la sensación de que alguien aquí no está haciendo bien su trabajo. ¿A usted no le parece que pedirle un informe a la misma persona o al mismo grupo que le puede estar desfigurando las cosas, es como pedirle, no sé, el informe de un accidente al que lo ha provocado, no? Pues, ¿qué se va a esperar usted? Porque le digan que está todo de maravilla. Tendría que usted desde la gerencia vigilar para decir, espera, a ver, es lo que encuentro, no? Al final, todos los médicos coinciden en que la alimentación del paciente es algo absolutamente crucial para la mejora del paciente. Y yo soy el primero como médico que pienso lo mismo y aquí estamos trabajando por y para el paciente. Desde luego. Y por eso estamos, yo personalmente estoy pendiente de todas las reservas. Claro, pero fíjese usted, Salvador, yo tengo aquí la foto donde te dice dieta blanda sin lácteos y va un yogur. O tenemos una cena que es esto, una dieta turmix que lleva pan tostado. Es como que las cosas dejan de cuadrar, ¿me entiende usted lo que le quiero decir? Y entonces a mí me llama la atención, porque yo entiendo que ustedes desde la gerencia son los principales preocupados por el bienestar de los pacientes. ¿No tendría usted que exigirle a la empresa judicataria en vez de pasárselo y ya está? No, 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 porque le he dicho que hemos pedido un informe y que haremos una auditoría externa. Y en función de la respuesta de esa auditoría, actuaremos en consecuencia. Si hay que hacer un sancionar, pues se sancionará. Nosotros queremos el bien del paciente, es la prioridad. Se lo hago llegar, le transmito la queja y usted pues téngalo en cuenta. Claro, yo lo tengo en cuenta y de hecho, repito, estoy muy preocupado por este tema. Si tenemos que llegar a algún tipo de otro tipo de medidas, sea la actuación sede. Pues se lo van a agradecer mucho, yo creo, que los familiares y los pacientes. Muchísimas gracias. A usted. Muy amable, porque veo que me estoy con prisa. Un poquito. Hasta luego, buen día, se lo doy.